FANTASTIC SHOW PRESENTA Selena Gomez es placheada otra vez por Justin Bieber Justin Bieber y Selena Gomez parecen estar eternamente ligados a pesar de que hace ya años pusieron punto final a su historia de amor y después de su último intento de vivir una segunda parte en su romance se veía truncada hace apenas dos años Tras la doble boda del intérprete de Baby con su novia, la modelo Haley Baldwin y la recuperación emocional de Selena Gomez, los nombres de ambos artistas se han vuelto a unir en los titulares gracias a las publicaciones del último trabajo de la candante de Wolves Love You To Love Me La nueva canción de Selena Gomez en la que presumiblemente habla de su compulso noviazgo con Justin Bieber según algunos fans ha generado una auténtica ola de comparaciones y opiniones relacionando las actitudes de ambos como una llamada de atención al otro Cierto o no, la realidad sigue uniendo a Selena y a Justin ya que cada paso que realizan en sus vidas se ven afectadas una a la otra también en las redes sociales esto siendo fruto de análisis intentando buscar un doble sentido relacionado con el otro Precisamente el último gesto del canadiense en sus perfiles ha hecho que todos los ojos se han puesto nuevamente en su ex novia debido a la protagonista del mismo Hace escasas horas, Justin Bieber publicaba un álbum de instantáneas en las que aparece una preciosa bebé en diferentes momentos Se trata de Babe Bieber, la hermana pequeña de Justin Bieber fruto del matrimonio de su padre Jeremy Bieber y su esposa Chelsea Rebello La pequeña que nacía el pasado mes de agosto se ha convertido en la gran alegría del intérprete quien en su día se encargaba de dar la feliz noticia Conozcan a la nueva Bieber, mi hermana pequeña, la pequeña Babe Pasando casi un año y medio de su nacimiento Justin ha vuelto a presumir de su hermana en las redes sociales publicando un divertido post en el que el compositor solo añadía el nombre de la pequeña en mayúsculas Unas imágenes que ha causado auténtico furor en sus seguidores y que tampoco se ha escapado a las comparaciones por el momento en el que han sido compartidas Curiosamente, Justin Bieber subía esas instantáneas pocos días después de que Selena Gomez hiciera lo propio con su hermana pequeña Gracie Elliot Tiffy en la famosa premiere de Los Ángeles de la película Frozen 2 Un gesto que algunos de sus seguidores han interpretado como un guiño soterrado a su ex novia Aunque algunos simplemente dicen que es una coincidencia Otros que simplemente están creando teorías conspirativas Pero tú, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Crees que Justin Bieber está intentando copiar una vez más a Selena Gomez? ¿O simplemente ha sido casualidad? Déjame saberlo en la sección de comentarios Yo, Socarto Y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós